Hola, ¿qué tal? Soy Gloria Maldonado Anzó, curadora y promotora cultural. Yo estuve a cargo de la programación de artes visuales del Festival Internacional Cervantino, por parte del gobierno federal, de 2001 a 2018. El año pasado el Cervantino cumplió 50 años de existencia y se festejó a lo grande en Guanajuato, en todo el país y en muchos otros países, puesto que es un festival uno de los más importantes del mundo, con un impacto internacional. El Instituto Estatal de la Cultura, a cargo de la licenciada Adriana Camarena, que es la directora general, me hizo el honor de, me encargaron el capítulo de artes visuales para un libro muy importante que se hizo con motivo de este 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino. En este momento, me están pidiendo que yo relate algo sobre esa importante historia, no solo la del Cervantino en sí misma, de la cual yo no me ocuparía en esta charla, puesto que es una historia muy larga y bueno, yo de lo que estuve a cargo fue de artes visuales, por supuesto, en este amplio y brillante contexto del Cervantino. Como es una historia que tiene mucha información, voy a leer algunos fragmentos, le ofrezco una disculpa al público, a los oyentes, porque voy a leer, pero bueno, trataré de hacerlo de manera un poquito elocuente, ¿verdad? Algunos fragmentos de este texto que pueden encontrar en ese libro conmemorativo, o bueno, existe en PDF, está en línea, en fin, eso ya es cuestión de buscarlo. Si quieren ahondar más en esta historia, yo por ejemplo, la cantidad de artistas visuales, de curadores, de museógrafos, de personal de montaje, de choferes, de productores, de diseñadores, que han participado en esta historia de las artes visuales en el Festival Internacional Cervantino, es una lista interminable, todos ellos merecen un reconocimiento. Entonces, pues yo evidentemente no podría nombrarlos a todos ellos, por lo cual les digo que los tengo presentes, los tenemos presentes, pero que en esta charla pues no se puede abarcar, no se pueden enlistar los nombres de todos aquellos que han permitido la existencia de las artes visuales en el Festival Internacional Cervantino y en Guanajuato. Entonces, como les digo, voy a leer unos cuantos fragmentos, y como también les comento, si gustan ahondar más en ese texto, lo encuentran en el libro conmemorativo que publicó el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato por los 50 años del Festival Internacional Cervantino. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, bueno, en 1972 se llevó a cabo el primer Festival Internacional Cervantino y empezó a cumplir con una irrenunciable, ahí sí, subrayo, vocación multidisciplinaria, al programar lo mejor en tradición y vanguardia de las artes escénicas provenientes de México y el mundo, así como destacadas exposiciones de artes visuales, un nutrido abanico de actividades académicas, los ciclos de música contemporánea que creó y dirigió el recordado compositor Ramón Montesioca, los ciclos de cine y video que marcaron un alto estándar en la manera de percibir las artes visuales gracias a la vasta cultura visual y a los contactos internacionales del escritor crítico de cine Jorge Pantoja Merino, además de diversos eventos gastronómicos y, bueno, de manera muy particular menciono a Ramón Montesioca y a Jorge Pantoja porque ya no están con nosotros, sobre todo Ramón Montesioca murió muy joven, pero no de ninguna manera debemos olvidar su contribución al arte y a la cultura en México y de manera muy particular al Festival Internacional Cervantino y tampoco quisiera que se me pase el nombre de un museógrafo y un curador muy especial que participó en las artes visuales del Festival Internacional Cervantino y que también nos dejó de manera precoz, que es Carlos Ashira. Lamentablemente también hay varias personas que ya están en otro plano de la existencia que hicieron importantes contribuciones a este magno evento. Entonces, bueno, es así como el Cervantino se ha expandido hasta consolidarse como uno de los cinco mayores festivales artísticos en el planeta. Ahora vamos a hablar un poquito de los orígenes, de cómo fueron los inicios de las artes visuales en el Cervantino. La programación de exposiciones ha conllevado una infraestructura de museos en crecimiento. El hecho de que se programaran exposiciones destacadas en el marco del Festival Internacional Cervantino contribuyó a que la infraestructura museística de Guanajuato creciera, se enriqueciera, en fin. Las artes visuales han explorado lenguajes y objetivos inéditos de lectura en el Festival Internacional Cervantino a través de una subdirección encargada de concebir, curar, programar y coordinar todo lo relativo a exposiciones en estrecha colaboración con las instituciones y museos guanajuatenses. La exhibición de obras de artes visuales ha determinado la creación y el diseño de espacios museográficos nuevos en la capital del estado de Guanajuato. A lo largo de 15 años, básicamente fueron dos los recintos que albergaron la mayoría de las exposiciones que organizaba el festival, el Museo Regional Alóndiga de Granaditas, que fundó el artista y mecenas José Chávez Morado, y el Museo del Pueblo. Después integraron el Museo Casa Diego Rivera, recinto que vio nacer al legendario muralista, y el Museo Iconográfico del Quijote, constituido por el publicista exiliado republicano español Eulalio Ferrer. También participaron esporádicamente algunas galerías privadas que ya no existen. Un esfuerzo que amplió significativamente la infraestructura de exhibición para el festival son las magníficas galerías de la Universidad de Guanajuato. También aquí quiero mencionar de manera muy particular a curador especialista en arte contemporáneo guanajuatense Leonardo Ramírez, cuya contribución a las artes visuales, de manera muy especial en el estado de Guanajuato, y en el Cervantino sí es digna de mencionarse y de subrayarse. Desde que se instituyó el Cervantino, las artes visuales han mantenido un desarrollo y crecimiento que sigue generando expectativas. Inicialmente se promovía a los artistas locales, luego la programación se extendió a algunas exposiciones extranjeras que incluían muestras de cartel y arte popular. Posteriormente se organizaron colectivas de artistas latinoamericanos y poco a poco se comenzó a exhibir obra de otros creadores del mundo. Se generó asimismo la necesidad de difundir acervos patrimoniales del país, además de las riquezas arquitectónicas coloniales y arqueológicas, oficios artesanales, artes tradicionales y la obra de los creadores de Guanajuato, un estado prolífico en artistas plásticos emblemáticos, así como en aportaciones fundamentales al arte popular. Sí, y esto es porque también las artes visuales en el Cervantino deben responder al espíritu de este evento, cuya esencia es mostrar lo mejor en tradición y vanguardia del mundo y de México y de Guanajuato, desde luego. Se empezaron a preparar guiones curatoriales razonados para importantes exposiciones de iconografía colonial, de colecciones bibliográficas, de arte nacional e internacional proveniente de pueblos originarios, de artistas con trayectoria y emergentes también. El Cervantino tiene una vocación incluyente y plural, y así ha sucedido en el caso de las artes visuales. Un objetivo esencial del festival ha consistido en la realización de homenajes y reconocimientos públicos a artistas trascendentes en la vida cultural del país, a los grandes maestros, mujeres y hombres del arte mexicano. Estos representan pilares en la conformación de una identidad nacional, dado que su obra y pensamiento han abonado los campos estéticos, ideológicos, filosóficos y poéticos, mientras resultan un modelo paradigmático para las generaciones sucesivas. La generación de ruptura surgida en los años 50 con el fin de desafiar los imperativos doctrinarios y estéticos de la Escuela Mexicana de Pintura, representada sobre todo por David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, ha mantenido presencia frecuente en el Cervantino. Como les decía, numerosos autores han exhibido su obra en el Cervantino. En el libro sí intentamos realizar algunos inventarios en los cuales, desde luego, caben omisiones involuntarias, dada la inagotable lista de creadores que han marcado su imprenta en el festival, pero desde luego sí, en esta charla prácticamente no mencionaremos a ninguno de esos artistas porque, como les decía, han sido cientos, miles quizás, de artistas visuales de México y del mundo los que han hecho brillar aún más la historia del Festival Internacional Cervantino. Entonces, lo que sí nos, solo nos queda mencionar ante esto, en resumen, que se ha presentado un rico abanico de arte internacional, de arte contemporáneo, de arte que aborda temas como el feminismo, como la diversidad LGBTTQIA+, el performance, el diseño, la ilustración y la caricatura, también exposiciones sobre historia, política, personajes y muestras para niñas y niños. Las artes visuales han tomado también las calles y las plazas en el Cervantino. La presencia importante ha tenido la fotografía, la plástica guanajuatense, el arte popular y el arte indígena contemporáneo. Aquí deseo mencionar que el FIC fue pionero al abrirle las puertas a esta poderosa forma de expresión en sus distintas manifestaciones. Me refiero al arte indígena contemporáneo. La también pionera e impulsora principal es la comprometida curadora Ingrid Zucker. Se han promovido acervos públicos y privados y de manera particular los extraordinarios espacios y acervos de los museos de Guanajuato. Siempre se buscó hacer una programación con un hilo, dependiendo de las ediciones, con un hilo conductor más o menos coherente entre las diferentes exposiciones. Muchas veces respondían a un eje temático planteado por el Cervantino, siempre de acuerdo con Guanajuato. Se buscó que fueran exposiciones, una programación no complaciente en donde ocupiera la crítica social, la crítica política, incluso la transgresión. Cuando hablábamos de performance, pues como yo les decía, quiero evitar mencionar nombres porque entonces voy a ser injusta con una gran cantidad de artistas participantes. Pero bueno, es inolvidable, por ejemplo, la participación de Guillermo Gómez Peña y La Pocha Nostra, que vino una primera vez hacia 2005 y después estuvo regresando a Guanajuato, La Pocha Nostra, encabezada por Guillermo Gómez Peña, como les comento. Y a pesar de ser una propuesta con este carácter transgresor, tuvo un gran recibimiento en Guanajuato. Fueron recibidos con mucho afecto, con mucha admiración y como diría Guillermo, yo regresé a México porque él fundamentalmente vive en Estados Unidos y sus giras eran en el resto del mundo. Regresé por la Puerta Grande, gracias a Guanajuato y al Cervantino. Entonces, siempre tuvimos mucha libertad para exponer ese tipo de propuestas. Quisiera mencionar, por ejemplo, las maravillosas esculturas de Reinaldo Velázquez, un escultor de origen chiapaneco, con una carga erótica fuerte. Los performance también de César Martínez, los performance cenas, siempre con un mensaje político muy explícito. En fin, realmente eso es algo que sí. Además, también es acorde al espíritu del Cervantino. Este tipo de propuestas también llegan a través del teatro, de la danza, de las artes escénicas en general. Hay propuestas con ese contenido crítico, fuerte y como les decía en un inicio no complaciente que Guanajuato recibe y el público de Guanajuato con los brazos abiertos y con mucha sensibilidad y apertura. Quisiera hablar, dado que no podemos adentrarnos en cada uno de los programas, de los rubros mencionados que han abarcado las artes visuales a lo largo de su historia, uno muy particular en donde hubo aportaciones muy palpables y que es producto de este compromiso social y artístico. Es un programa al que le pusimos rescate y promoción de archivos. Voy a leer otra vez un poquito. De 2002 a 2018, la labor del área de artes visuales en el Cervantino trascendió la mera programación de exposiciones al ampliar su papel a un compromiso de investigación para la difusión y recuperación de obras y artistas trascendentes empolvados por el tiempo y el abandono de curadores, investigadores e instituciones. Fue precisamente a partir de 2002 cuando nace en el FIC el programa Rescate de Archivos. 2005 marca un momento culminante con la recuperación de la figura y la obra de Ernesto El Chango García Cabral, uno de los mayores dibujantes del siglo XX y máximo representante del Art Deco en México, que se hallaba en el olvido desde hace 30 años, creador nacido en Veracruz, en Huatusco, Veracruz. Este impulso, coordinado desde el Cervantino de la mano de Horacio Muñoz y el taller Ernesto García Cabral, AC, contó con el apoyo entusiasta del escritor Carlos Monsiváis. Otro archivo en torno al cual se realizaron investigaciones de una exposición en el Cervantino es el de David Alfaro Siqueiros, que resguarda la Sala de Arte Público Siqueiros en Ciudad de México. La muestra derivada de esta labor, también curada por Horacio Muñoz, porque es un curador muy especializado en estos temas y con el cual trabajamos mucho de la mano, incluyó un diagnóstico inventario, el cual fue posible gracias a una beca de la Fundación Getty, gestionada por Italia Schmelz, entonces directora de ese museo, de ese espacio. Se tituló Siqueiros Indexado, su archivo personal de la A a la Z, y propició la publicación del libro David Alfaro Siqueiros, cronología biográfica, por Eduardo Cabrera. Se ha explorado y difundido también el archivo hallado por el FIC del michoacano pionero del cine mudo y sonoro Ezequiel Carrasco, con la muestra fotorreportero, observador de astros y camarógrafo de estrellas, curada por Horacio Muñoz y Elisa Lozano. De la misma manera, ha tenido presencia recurrente el archivo de Walter Reuter, que hace unos días este archivo acaba de recibir el reconocimiento de memoria del mundo, por la UNESCO, con exposiciones como 95 imágenes por 95 años, curada por Gilberto Chen, y de la luz en la noche oscura, fotografía en la guerra civil española, curada por Ariel Arnal. También se ha descubierto en España que se descubrió una lata con miles de negativos de Walter Reuter, lo cual lo podría convertir en uno de los principales fotógrafos, testigos, cronistas de la guerra civil española, cronista fotográfico. Mención aparte merece el espléndido archivo de Rodrigo Moya, con las exposiciones La eterna infancia y la muerte de Francisco Goitia, además de la retrospectiva Tiempos Tangibles y Célebres y Anónimos, como parte del homenaje que el Fick le rindió en 2014 y que concluyó con la entrega de la Presea Cervantina. Ha habido algunos artistas visuales que han recibido la Presea Cervantina en El Cervantino. En 2017 se exhibió Cuba 1964, La Revolución en Marcha. Era la primera vez después de 50 años que estas imágenes se presentaban en México. La curaduría de estas muestras estuvo a cargo de Susan Flaherty, mano a mano con Rodrigo Moya. El impulso que el Fick dio al archivo de Moya ha resultado fundamental para su proyección nacional e internacional. En el mismo tenor se han exhibido exposiciones en torno a diversos archivos públicos y privados, como el de Manuel Ramos, fotógrafo guadalupano, el de la Fototeca Nacional del INAH con estudio Fotosemo, el Archivo Guerra o el del caricaturista Matías Santoyo, recordado en buena medida por su relación sentimental con la artista, escritora y modelo Nahuí Olín, en una muestra curada por Elisa Lozano. También se ha presentado la obra de los magníficos fotógrafos guanajuatenses Romualdo García y Rutilo Patiño. Otro momento memorable resulta la exposición del catalán Agustí Centelles, Las vidas de un fotógrafo, 1909-1985, con su desgarrador testimonio sobre la guerra civil española, así como la muestra, la fotografía más famosa del mundo, del cubano Alberto Corda, cuya imagen del Che Guevara se ha convertido en ícono universal. En 2013 se programó la exposición de Humberto Sendejas, cazador de estrellas, y en 2017, una revolución, inicios de la televisión en México, de este fotógrafo de espectáculos. Prosiguiendo con el esfuerzo consistente de recuperación de archivos, Horacio Muñoz digitalizó y catalogó una vasta selección de negativos de Sendejas, quien vivió casi hasta el final de su vida en el olvido de su existencia. Sin embargo, la labor que emprendimos cuando lo conocimos dos años antes de su muerte, vendiendo fotos en el camellón de Avenida Álvaro Obregón, en Ciudad de México, resultó exitosa. En 2021, el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis, recibió en donación de nuestra parte 400 fotografías de su autoría, paso definitivo para consolidar este rescate mediante su conservación, investigación y difusión. Otra muestra memorable exhibida en 2018 fue Vintage, moda y diseño en la fotografía de Antonio Caballero, considerado el padre de la fotonovela latinoamericana. Es así como el proyecto Rescate de Archivos, realizado entre 2002 y 2018 por el Festival Internacional Cervantino, y en concreto por la Subdirección de Artes Visuales, ha resultado esencial para impulsar y dar a conocer obras y documentos indispensables para la memoria histórica, artística y cultural de México. Bueno, otra anécdota es que en 2002, el equipo de artes visuales del FIC descubrió tres tableros monumentales del eminente artista jalisciense Roberto Montenegro. Se titulan El Trabajo, el Comercio y la Industria, son propiedad de Bancomer, y se encontraban relegados y en condiciones de deterioro en el garaje del Museo de la Ciudad de Irapuato. Se alertó sobre esta situación a los responsables del museo, quienes emprendieron la tarea de promover con éxito su rescate, restauración y difusión. Desde entonces, estas obras han sido incluidas varias veces en el programa de exposiciones del Cervantino para reforzar su divulgación y hoy en día se exhiben de manera permanente en el museo que las alberga en Irapuato. En este recuento, debemos mencionar que la programación de artes visuales del Cervantino ha estado también sujeta a vaivenes de autoridades culturales tanto del Cervantino como de Guanajuato, así como a severas restricciones presupuestales, por lo cual se dejó de contemplar a varias ciudades a las cuales nos extendimos, como San Miguel de Allende, Salamanca, León, Irapuato, y bueno, no solamente presentábamos ahí exposiciones, sino también promovíamos sus importantes museos y espacios de exhibición. Entonces, pues estas ciudades con esas políticas fueron privadas de la oportunidad de que tanto su población como sus museos y galerías sigan formando parte del Cervantino a través del programa de exposiciones. En 2019, el Cervantino suprime la subdirección de artes visuales y a partir de ese momento se hace cargo de la programación de exposiciones para este evento en el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. El nombramiento de la directora de cultura Adriana Camarena de extensa y versátil trayectoria fue recibido con algarabía por el Gremio Artístico. En efecto, resultó una feliz coincidencia que justamente esta reconocida funcionaria experta de primera mano en el Cervantino y comprometida con el mismo, sea quien emprenda la misión de recuperar y mantener las artes visuales en el Cervantino. Disciplina de larga historia en el mismo, como el somero balance que hemos hecho en este espacio, permite comprobarlo. Para ello cuenta con la experiencia del curador Arturo López Rodríguez, nombrado por ella director de museos, así como con el equipo que lo respalda. Mencionaré de manera particular a Federico Ramos, con quien también he colaborado mucho. Reconocemos también el hecho de que hayan retomado el catálogo de artes visuales que durante muchos años publicó el Cervantino para documentar las muestras con textos especializados. Termino este escrito extendiendo mi reconocimiento a todas las personas y equipos que han colaborado en el desarrollo y consolidación de las artes visuales en el Cervantino a lo largo de 50 años. Bueno, ahorita ya serían 51 años. Además de los artistas, curadores y museógrafos, también han moldeado esta historia numerosos coleccionistas, galeristas, diseñadores, promotores y funcionarios culturales, personal de embajadas y universidades, de montaje y trabajo técnico, custodios, directivos, personal administrativo y de logística que elaboran en museos, centros culturales y recintos educativos, medios de comunicación y patrocinadores, los cuales han sumado esfuerzos y se han comprometido con entrega para ampliar el alcance de estos proyectos curatoriales y museográficos en el marco del Festival Internacional Cervantino. Este pretende ser un pequeño homenaje a su dedicación, trabajo y talento y sumamos también a esta lista los múltiples autores que han colaborado precisamente en estos catálogos de artes visuales. Es así como las artes visuales en el Cervantino han conformado por sí mismas un festival en el seno de este magno evento. Resulta palpable el esfuerzo por incluir a las distintas generaciones, expresiones, técnicas y lenguajes como el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la instalación, el diseño gráfico industrial, la ilustración, la caricatura, el performance y el arte popular. Esta breve revisión del papel de las artes visuales a lo largo de 50 años de existencia del Cervantino permite apreciar que esta disciplina ha cobrado un lugar relevante, incluyente y plural en el corazón del evento. Si bien el festival es reconocido por programar lo mejor de las artes escénicas de México y el mundo, no ha dejado de abrazar, ampliar y fortalecer su programa de exposiciones. Muchas gracias por escuchar estas palabras, estos fragmentos del texto para el libro del 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino. Pues se dan cuenta de la importancia de la contribución de las artes visuales a la historia de Guanajuato, a la historia del país, a la historia del propio evento del Festival Internacional Cervantino. Entonces, pues yo espero que entre todos quienes han formado por parte de esta historia y entre quienes la seguirán construyendo, pues la fortalezcamos, lejos de permitir que se debilite o que se diluya. Yo eso, pues, les pediría, ¿no?, que se comprometan con el arte y la cultura en general de nuestro país y, bueno, con el tema que me ocupa, que es el de las artes visuales en el Festival Internacional Cervantino. Muchas gracias y hasta pronto. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!